Las preguntas sobrevuelan esta habitación La senda no tiene las respuestas Los vientos de santa alma no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va a parar Es curioso ver que cuando se acaba todo Las hadas más bellas resultan ser muy triste Algunos amigos no logran dar razón Y las noticias que van como el fuego